La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 3. Un nuevo hombre. Punto 1. Su naturaleza es espiritual. El hombre nuevo nace del Espíritu, por eso se le llama espiritual. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es Espíritu, por tanto su naturaleza es espiritual, y Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. El Señor sabía que la única manera en que Él podía cumplir la promesa del nuevo pacto era a través de la regeneración por el Espíritu, tal como lo prometió. Os daré corazón nuevo y pondré un Espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto fue lo que los profetas y reyes quisieron ver y no vieron. La naturaleza espiritual que Dios nos ha dado nos capacita para creerle, conocerle, entenderle, pues es según Él y de acuerdo a Él. En Efesios dice de este nuevo hombre que es creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. La versión de la Biblia de las Américas traduce este mismo versículo así, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ser creados a su semejanza nos da ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender toda la plenitud de Dios. El nuevo hombre es un Espíritu con el Señor, y al tener la misma naturaleza de Dios, lo hace pensar como Dios, hablar como Dios y vivir como Dios. Alguien dijo, Por eso, piensa en el Espíritu, habla en el Espíritu, anda en el Espíritu, vive en el Espíritu, adora en el Espíritu, sirve en el Espíritu y se ocupa de las cosas del Espíritu. En el nuevo nacimiento adquirimos una nueva naturaleza. En consecuencia, poseemos dos naturalezas batallando en nosotros, una carnal y otra espiritual. Si andamos en la naturaleza adánica, carnal, nuestros pensamientos serán carnales y nuestro fin, la muerte. Pero si andamos en nuestro hombre espiritual, tendremos vida y paz. Rechacemos esas aseveraciones de que la vida cristiana es una carga y que es como andar con una cruz al hombro, pues eso es falso. La palabra de Dios dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17 Los que se ocupan del Espíritu viven en armonía y en novedad de vida. El que tiene una carga es aquel que anda totalmente en la carne, pues convierte su vida espiritual en una opresión. Los cristianos, indiscutiblemente, tenemos que luchar contra la carne, y eso trae conflictos, pero estas batallas son totalmente diferentes a las que enfrentamos en nuestra vieja naturaleza. Jesús dijo, El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37 También expresó, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62 En otras palabras, El que pone sus intereses personales por encima del propósito de Dios no es digno de una salvación tan grande. Y dijo más, El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es que atreverse a vivir la verdad en este mundo de mentira es de valientes. El que sigue los caminos del Señor tiene que renunciar al yo y a la carne. Y esto a nuestra humanidad le produce dolor. Conocemos cristianos que consideran la vida cristiana como un peso, un agobio, y dicen, Ay, hermano, esto es tremendo. Yo antes no tenía esas luchas. Tenía un montón de amigos, todo me iba bien y prosperaba en el negocio. Pero desde que soy cristiano es una guerra terrible. Claro, siempre es difícil renunciar a lo que estamos acostumbrados. Dice un adagio popular que la costumbre hace ley, pero la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es entendible que el andar en el Espíritu sin satisfacer nuestros deseos carnales nos cause ciertos padecimientos a los que no estamos acostumbrados. Y es que después de toda una vida natural, muertos a lo espiritual, satisfaciendo nuestros propios deseos, ejercitando nuestros sentidos a la egolatría, vanidad, incredulidad, aborreciendo lo bueno y amando los deleites más que a Dios, teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella con nuestras acciones, siendo corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe, que brote ahora de nuestra nueva naturaleza un deseo inefable de servirle a Dios, echa por el suelo nuestra plataforma carnal. Pero cuando nos disponemos a vivir el Evangelio íntegramente, podemos decir como dijo Pablo, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Esta situación que enfrentan los creyentes podemos compararla con el momento en que un avión emprende un vuelo, siendo el aeroplano un tipo de la vida cristiana. Cuando este jet apenas sale y comienza a elevarse, los que saben de aviación conocen que hay dos momentos críticos en la navegación aérea, y es cuando el aeroplano despega y cuando aterriza, porque ese aparato tan pesado rompe la inercia y es cuando la tripulación acelera las turbinas. Como el avión va volando bajo, todos los pasajeros van en tensión, ya que saben que éste se podría precipitar. Volar bajo no solo constituye un peligro, sino un gran esfuerzo para la nave. Pero cuando ésta alcanza una altura de 10.000 metros, la tripulación pone el piloto automático y hasta se van a beber café y a conversar, porque la nave no necesita conducción humana. Allá lejos, fuera del mundo, los que van a entrar en el viaje disfrutan de las nubes, de una vista panorámica desde un ángulo nunca imaginado, y estar suspendido en el aire les da una tremenda sensación de libertad. En el vuelo se encuentran algunas zonas de turbulencias, aunque mínimas. Es decir, volar bajo no favorece al avión, pues tiene que ejercer una gran fuerza para romper la ley de la gravedad y tomar altura. Pero tan pronto remonta su vuelo y mantiene su rumbo en las alturas, navega por los aires serenamente como un pájaro. Dios habita en las alturas. Por tanto, si queremos que nuestra vida cristiana no se constituya en una carga, elevémonos en el espíritu, andemos en el espíritu, crezcamos en el espíritu, remontémonos en el espíritu. Volar bajo significa estar en lo terrenal, en lo bajo, y eso solo favorece a la carne. En cambio, volar en las alturas favorece a la vida del espíritu. Como hace el águila que aprovecha la fuerza y la dirección del viento para remontarse en el vuelo, así nosotros tomemos las alas del espíritu y volemos en los cielos de Dios. Mientras más te profundices en la vida del espíritu y cuanto más andes en la naturaleza de que Dios te dio, menos sentirás los impactos de esta vida. Y el dicho, en victoria, muy popular en los círculos cristianos para definir el estado de ánimo, cobrará sentido en tu vida, ya que no expresará una carencia de problemas, sino una fortaleza frente a los mismos. Como dijo el apóstol Pablo, Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 8 y 9, y versículo 18. Así que el cristiano siempre está en victoria porque Cristo venció y está sentado a la diestra de Dios. Quiero enfatizar dos cosas del hombre interior. Primero, es engendrado de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Segundo, es nacido del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, esto lo capacita para vivir según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8, 9. Andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. Pensar en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8, 5. Ocuparse del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 6. Este hombre nuevo que está en nosotros es un ser espiritual, creado por Dios a fin de que todo lo haga en el Espíritu para alabanza de su nombre. Por eso el hombre interior adora en el Espíritu. Una buena ilustración de esta cualidad la encontramos en el Nuevo Testamento, en aquella controversia en que la mujer samaritana quiso meter a Jesús en cuanto al lugar en que se debía adorar a Dios. Jesús le respondió, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 21, 23 y 24. Es decir, para que una adoración llegue a Dios y le agrade, tiene que ser hecha en el Espíritu. Hay muchos que adoran al Padre, pero aquellos que son verdaderos adoradores son los que Dios busca y dota de su naturaleza espiritual para que puedan adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque Dios es Espíritu y cuando le adoramos en espíritu, la alabanza llega a Él, pues le estamos adorando en su misma naturaleza. La religión nos enseña que lo importante es el lugar donde se adora a Dios y la forma como se adora. Pero el Señor nos enseña que ni esto ni lo otro es significativo, sino que lo primordial es la naturaleza con la que se le adora. Solo el que le adora en espíritu, su naturaleza, lo puede adorar en verdad. Hay muchos, como los judíos, que miran a Jerusalén únicamente como el lugar de adoración, pero nota que Jesús dijo, La hora viene y ahora es. Es decir, ahora mismo. Pues con Él comenzó el nuevo pacto cuyo lugar de adoración a Dios es el corazón. A dondequiera que vaya un nacido de nuevo podrá adorar al Señor porque Él mismo es el templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios en el Espíritu, casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usemos nuestros sentidos espirituales para ver a Dios. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. A través de los ojos espirituales podemos ver la belleza y la grandeza de Dios porque Él es Espíritu. Podemos ver el medio que nos rodea, los árboles, las calles, los automóviles, los colores, los edificios, las casas, la gente, el cielo, los animales, etc. Porque no estamos impedidos de la vista, pero no podemos percibir ni apreciar las cosas divinas si no poseemos los ojos espirituales. Un pasaje de la Biblia que nos ilustra magistralmente en este sentido es 2 de Reyes 6, versículos 13 al 17. El caso de Giezi, el siervo de Eliseo, que cuando el ejército de los sirios sitió la ciudad de Dotán con el fin de apresarlos, gritó desesperado al profeta. Eliseo respondió tranquilamente, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces el profeta oró y le pidió al Señor que abriera los ojos a Giezi para que viera. En aquel momento Dios oyó la oración y abrió los ojos del criado, y éste miró que el monte estaba lleno de un gran ejército, así como de carros de fuego alrededor de Eliseo. Giezi entonces entró en reposo. Ya no estaba desesperado ni temía por su vida, porque ahora vio con los ojos espirituales que el ejército de Dios estaba con ellos. Asimismo vemos que en el antiguo pacto había un velo que fue develado por Jesús en el Nuevo Testamento. El mismo Moisés le declaró al pueblo de Israel, Los nacidos de nuevo somos bienaventurados porque tenemos ojos que ven y oídos que oyen. Pues como dijo Jesús, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oíd lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13, 17 En una ocasión me detuve a mirar en una revista de noticias televisadas el reportaje de un pastor cristiano que hacía milagros. Éste ponía la mano a las personas y caían al suelo por la unción, pero también refería el reportaje que, en México, 98 paralíticos se levantaron sin el pastor ponerle las manos. El periodista mostró parte de la entrevista al ministro, pero cuando editó el reportaje lo puso como un tonto dejando en entredicho la veracidad de los milagros. El reportero concluyó diciendo que esos fenómenos nunca se vieron realmente y que los psicólogos le llaman a eso histeria colectiva. Y así vemos reportajes a diario en los diferentes medios de comunicación satisfaciendo el morbo de la gente, queriendo explicar lo que ellos mismos no entienden, volviéndose todavía más incrédulos. Al ver esta realidad me puse a reflexionar y a cuestionarme como yo, sabiendo que nadie puede creer nada si Dios no le da entendimiento, voy a traer a la congregación personas incrédulas para que graben y expliquen a la gente las maravillas de Dios. ¿Con qué ojos o con cuáles sentidos podrían ellos discernir entre lo santo y lo profano? ¿Cómo podrían percibir las cosas que son del Espíritu de Dios si para ellos son locura y no las pueden entender? Por eso es que la iglesia comete tantas tontadas en la historia pretendiendo que la fe sea aceptada y entendida por el hombre. Algunos padres de la iglesia recurrieron a la filosofía para tratar de explicarles a los filósofos el cristianismo, pero la fe no se explica. Tú no puedes explicar a Dios con razón. Dios es espíritu y no debes deprimirte si los científicos no creen en Él. Hay miles de ellos que creen en Dios porque han nacido de nuevo, pero jamás un científico que no haya experimentado el nuevo nacimiento podrá creer en el Señor. Dios no se puede meter en un tubo de ensayo ni tampoco puede ser probada su existencia a través del método científico. Una vez leí un libro donde los científicos trataban de explicar cómo ocurrieron todos los milagros de la Biblia. El problema es que ellos se preocupaban en cómo definir los prodigios, pues si se demostraban científicamente que son hechos explicables por vía natural, dejarían de ser milagros y la intervención divina quedaría relegada a un mito, a un hecho casual o fortuito. Por tanto, yo te exhorto, hermano de mi alma, a que no discutas con un ateo acerca de la existencia de Dios, porque si el Espíritu Santo no le da ojos espirituales, jamás podrá ver el reino de Dios. La gente común nunca podrá entender tu fe, porque tú andas en una naturaleza y ellos en otra. Son dos dimensiones diferentes. Hasta aquí hemos hablado que el hombre interior nació, vive, anda, piensa, adora y ve en el Espíritu. Ahora veamos en la epístola a los Corintios, donde dice que este hombre espiritual también habla en el Espíritu. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que su Espíritu habla misterios. Mucha gente rechaza el don de lenguas porque no entiende y lo toman como una simple jerigonza. Mas si dejamos los razonamientos humanos a un lado y juzgamos por la fe, reconoceremos que tenemos un nuevo hombre dentro de nosotros, el cual no es mudo, habla. ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? Es un hombre interior, pero con una naturaleza espiritual. En el instante en que nacemos de nuevo recibimos todo don perfecto. Algunos se les manifiesta inmediatamente, otros deben esperar y seguir anhelando los dones, pero reposadamente. Nota que cuando un cristiano recibe el bautismo con el Espíritu Santo, esto le pasa como a los niños cuando inician la primera fase del desarrollo de su lenguaje. Ellos emiten ciertos sonidos llamados balbuceos, que luego se convierten en palabras papá-mamá. Igualmente, cuando llega la explosión del crecimiento en el Espíritu, el creyente empieza a hablar el idioma del Espíritu. Para los que oyen, parecen sonidos ininteligibles y extraños, pero la persona se comunica con Dios en el lenguaje del Espíritu. El que habla en lenguas habla el idioma del Espíritu, y habla a Dios en su propia lengua. Es posible que al hablar, Dios no me dé entendimiento de esos misterios, pero mi espíritu sí se edifica. Recuerdo cuando empecé a hablar en lenguas, decía un raudal de cosas a Dios, pero los vocablos que salían de mi boca eran pocos, por lo que me preguntaba, ¿cómo es posible que le esté diciendo tantas cosas a Dios con tan pocas palabras? Este idioma divino nos hace muchas veces el hazmerreír de las personas que murmuran, oye, ¿cómo habla ese? Siempre repite lo mismo. Se burlan porque lo analizan con la mente natural y no entienden que, en el Espíritu, con una sola palabra expresas un cúmulo de cosas, porque estás hablando en una naturaleza diferente, en otra dimensión. Si hablara en lenguas humanas para hacerme entender, tendría que expresarme en un lenguaje común, con oraciones completas, con toda una unidad sintáctica, en la que los elementos lingüísticos, sujeto, verbo, etc., comuniquen una idea completa. Mas en el idioma del Espíritu no es así. Con dos o tres palabras le dices una infinidad de cosas a Dios. En ocasiones ocurre que estamos contentos e intercedemos ante la presencia de Dios y nos invade un llanto con tristeza y sollozos, de modo que clamamos y gemimos frente al Señor. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lloro y gimo así, si no estoy triste? Entiendo, por el Espíritu, que en mi hombre interior lloro y es algo triste lo que mi Espíritu percibe, ya sea el ambiente, una carga personal o de alguien más. En tal caso, el Espíritu gime a través de nuestro Espíritu con gemidos indecibles. Hay momentos que ocurre lo contrario. Comenzamos a cantar en el Espíritu, a reírnos, aunque en lo natural estemos tristes. Recuerdo que una hermana introdujo un cántico nuevo en la iglesia que nunca había escuchado y lo seguía inspirado, al punto que cuando ella decía el coro de la canción, yo decía lo mismo en lenguas del Espíritu, lo que fue una experiencia fascinante. Y es que es otra naturaleza, la cual nunca entenderemos si la juzgamos a través de nuestro entendimiento lógico, pero es voluntad de Dios que la conozcamos. Como creyentes, el Señor quiere que todo lo que hagamos sea para edificación de la iglesia. Por tanto, como dice el apóstol Pablo, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi Espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, cuando estemos reunidos, no solo oremos en lengua, sino también hagámoslo en nuestro idioma natural para que los demás sean edificados. En conclusión, tenemos que estar conscientes de que este hombre interior es un ser espiritual semejante al natural, con la diferencia que su naturaleza es espiritual y su inclinación es al bien. Por tanto, la Biblia nos muestra que este nuevo hombre adora en espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23 y 24 Ve en el Espíritu Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13, 16 y 17 Oye en el Espíritu Hablando estas cosas decía a gran voz, El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 8, 8 Habla en su espíritu Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Primera de Corintios 14, 2 Bendice con el Espíritu Porque si bendices sólo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Primera de Corintios 14, 16 Ora con el Espíritu Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14, 14 y 15 Canta con el Espíritu Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14, 15 Se estremece y se conmueve en el Espíritu. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan 11, 33 Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13, 21 Se regocija en el Espíritu En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10, 21 Sirve en su Espíritu Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi Espíritu en el Evangelio de su Hijo. Romanos 1, 9 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3, 3 Es ferviente en Espíritu En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en Espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, 11 Es fortalecido en Espíritu Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3, 16 Nota que lo mismo que hace un hombre en la vida natural, lo hace también en el Espíritu el hombre nuevo, porque tiene una naturaleza espiritual. Por tanto, sin esta vida yo hablo, en el Espíritu también. Sin esta vida yo canto, en el Espíritu también. Sin esta vida yo tuve que nacer, en el Espíritu también. Así que bendecimos a nuestro Padre, porque si en la vida natural heredé de Adán una naturaleza pecaminosa que está en enemistad con Dios, ahora el Señor me dio un hombre interior que es una clase de vida y a la vez una naturaleza espiritual según Dios, con la capacidad de agradarle, verle, oírle, hablarle, adorarle y servirle a él. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 5 al 9 Hasta el momento hemos visto las cualidades de esa naturaleza que Dios ha puesto en nuestro interior. Reconozco que la palabra puede ser predicada o escrita con unción, pero solo llegará al corazón primeramente si es la voluntad de Dios, y segundo, si el terreno que la recibe es fértil. Hay muchos terrenos, según Jesús nos enseñó en la parábola del Sembrador. La semilla cayó en diferentes lugares, pero solamente en un lugar dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Ojalá que nuestros corazones sean fértiles para recibir la palabra. Ruego al Señor que pueda encender tu corazón y que la llama viva de la unción de la palabra, como un volcán en erupción, estalle en el interior de tu naturaleza nueva, porque el Espíritu de Dios es fuego santo y Él vive en nosotros. Somos un espíritu con el Señor. Hemos sido concebidos por Dios antes de la fundación del mundo. Fuimos salvados por Cristo en la historia, pero engendrados por el Espíritu el día que vino a obrar la salvación en nuestra vida. Es decir, Dios no reformó ni simplemente transformó nuestra vida, sino que creó en nosotros un hombre interior, lo que la Biblia llama una nueva creación. Fuimos dotados de una nueva naturaleza, pura y santa, como dice el apóstol Pablo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 23 La palabra de Dios dice que nuestro hombre interior es según Dios y de acuerdo a Él. Como Dios es santo, justo y verdadero, esa naturaleza posee esas virtudes. La tendencia del hombre carnal es al pecado, pues su mente va de continuo al mal, mientras que la inclinación que lleva la naturaleza nueva es hacia Dios y, por lo tanto, hacia el bien. Asimismo, esta simiente santa que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Por tanto, este hombre nuevo tiene amor. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8 Tiene gozo, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Neemías 8, 10 Tiene paz Dios es herdador de la paz, Jehová Shalom Jueces 6, 23 y 24 Y Cristo es el príncipe de paz, Isaías 9, 6 Tiene paciencia El Señor es el Dios de la paciencia y de la consolación, Romanos 15, 5 Tiene benignidad Su benignidad te guía al arrepentimiento, Romanos 2, 4 Tiene bondad Él es poseedor de inmensa bondad Porque bueno es Jehová para con todos Salmos 145, 7 y 9 Tiene fe Por fe somos salvos y justificados Efesios 2, 8 Romanos 5, 1 Tiene mansedumbre Humildad y templanza Pues Jesús dijo Aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Mateo 11, 29 Con estas características es notable que el nuevo hombre fue creado para buenas obras Y por tanto capacitado para hacerlas Parte de esas buenas obras es la obediencia Esa naturaleza fue creada para obedecer a Dios A todos nos gustaría obedecer a Dios Pero reconocemos que no lo hacemos perfectamente No obstante, ¿haremos ejercicios religiosos como enseña la religión para dar el grado? No, amado Sabemos que crecemos en el espíritu por la gracia y a través de la comunión con Dios Es la gracia de Dios la que nos da todo Es esa gracia de Dios la que como una explosión espiritual en nuestro interior Aumenta nuestro deseo de querer agradarle, obedecerle y estar sujetos a Él Dios repartió fe a cada uno como Él quiso El apóstol Pablo dijo Digo pues, por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno De manera que teniendo diferentes dones Úsese conforme a la medida de la fe Romanos 12, 3 y 6 Cada creyente recibió una porción de fe en el hombre interior Que le permite creerle a Dios y confiar en Él Por eso le crees a Dios Entonces no oremos a Dios diciendo Señor, dame fe Sino Señor, aumenta mi fe como los apóstoles Pues ellos pidieron al Señor que les aumentara la fe Porque sabían que ya la tenían Esa fe es el fruto del Espíritu Por eso Dios primeramente nos hizo nacer de nuevo Y nos dio su naturaleza para que pudiéramos creerle A veces los predicadores enseñamos de otra manera Y le decimos a la gente Cree para que el Señor te haga nacer de nuevo Eso es una gran equivocación Pues nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Ni nadie puede creer a Dios Si no ha nacido de nuevo Un feto antes de nacer no puede ver Ni puede creer Ni puede pensar Ni puede hablar Ni puede hacer nada Porque todavía no nace Así es la persona que no ha nacido en el reino de los cielos Tampoco puede ver Ni mucho menos creer en Dios Primero se nace en Dios Para luego creerle La fe es aparte de la naturaleza espiritual del hombre nuevo Es como un niño en la concepción o embarazo Cuando comienza el ser Desde el punto de vista biológico En los genes donde se encuentran las características de la herencia Ya está determinado cómo será Alto, bajo, rubio, etc. Toda esa información yace en su código genético De la misma manera pasa en el espíritu Dios repartió fe y equipó a cada uno en su hombre interior Con todo lo santo, lo noble, lo puro Con la unción, el poder y todo lo que se necesita Para vivir una vida que le agrade Todos los nacidos de nuevo tenemos el mismo espíritu Aunque no somos iguales en el espíritu O sea, mi hombre interior no es igual al de otro creyente Ni mi mente es la misma Porque Dios nos dio una individualidad Cada uno de nosotros tiene una individualidad espiritual Mas a todos nos capacita por igual Para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús Estudiando la palabra y observando el andar de los hombres de Dios He llegado a la conclusión de que los dones espirituales No son algo que el Señor te otorga luego Sino que ya están en ti cuando naces de nuevo Dicen Efesios Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Efesios 4, 7 y 8 y versículo 12 Es decir, si el Señor determina que seas profeta Para edificación de la iglesia Ya ese don de profecía fue impartido en tu nuevo ser Es posible que un día por imposición de manos Se manifieste en ti y fluya Pero ha estado allí desde antes O puede ser que cuando fuiste bautizado con el Espíritu Santo Ese don o ministerio experimentó una explosión espiritual notable Pero lo que sí estoy seguro es que ya estaba allí cuando naciste de nuevo Estas son las obras que fueron preparadas de antemano por Dios En el nuevo hombre está el código de nuestra herencia espiritual En el ADN de nuestro hombre espiritual Está registrado lo que Dios ha determinado que seamos en nuestra vida espiritual Pues irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Romanos 11, 29 Esta conclusión a la que he llegado no la tienes que creer ni asumir como dogma Pero la Biblia dice que Dios repartió dones a cada uno como Él quiso ¿Cuándo los repartió? Cuando repartió la fe ¿Cuándo repartió la fe? Cuando creímos ¿Cuándo creímos? Cuando nacimos de nuevo Esto no es algo que Dios determina para hacerlo después Dios no anda con sorpresas Antes de la fundación del mundo ya Dios había planificado todo Como dijo Pablo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Jesús Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Efesios 1, 3 y 4 Nuestro Dios es un Dios de determinación No vive como nosotros, improvisando Porque Él es perfecto Él trazó un plan y lo cumplió porque es soberano y eterno Esa es la razón por la que insiste en el consejo de la palabra Que siempre andemos en el Espíritu Para que crezcamos en todo y alcancemos la plena madurez Hasta la medida del don de Cristo El hombre interior siempre está presto para las cosas espirituales Jesús dijo El Espíritu a la verdad está presto más la carne es débil Mateo 26, 41 Quiere decir que el Espíritu, la naturaleza santa que está en nosotros Está siempre inclinada a la oración, a la devoción, a alabar a Dios, a servirle, a obedecerle y a creerle Pero la carne no La naturaleza carnal no tolera las cosas espirituales En Adán somos carne y recibimos de él un soplo de vida Como dice en Génesis Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Por tanto Jesús no se refería al Espíritu de Adán Separado de Dios por el pecado Porque entonces tendríamos que decir que todos los hombres están inclinados a buscar lo espiritual Lo cual contradice totalmente el Evangelio La palabra declara No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Romanos 3, 11 y 12 El Evangelio habla de la total depravación del hombre y de la incapacidad de éste para hacer el bien Por lo que entiendo que Jesús se refiere al Espíritu de los que han nacido de nuevo El cual está dispuesto a las cosas espirituales El Evangelio no se contradice Por lo que esa doctrina de que el hombre natural nace con inclinación hacia Dios Está en desacuerdo con la palabra La cual sí establece que el pecado incapacitó al hombre para el bien El hombre fue creado para adorar a Dios Llevando su imagen, subyugando la tierra y obedeciendo a Dios Pero al pecar, su dominio se convirtió en temor Su posesión en maldición y su obediencia en rebelión Desviándose el motivo de su adoración Así vemos a través de la historia que el hombre adora el sol, la luna, las estrellas E incluso hoy en día hay naciones que adoran como dioses a reptiles, entre otros animales Porque el hombre tiende a adorar lo sobrenatural o a inclinarse frente a lo natural Esta actitud la Biblia la describe de la siguiente manera Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas Alquilan un platero para hacer un Dios de ello Es decir, ellos mismos con sus manos hacen el Dios Se postran y adoran Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar Allí se está y no se mueve de su sitio O sea, como es natural, no se vale por sí mismo Le gritan y tampoco responde ni libra de tribulación Isaías 46, 6 y 7 Y el Señor pregunta ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados Porque los artífices mismos son hombres Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas Le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas No bebe agua y se desmaya El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre Lo labra con los cepillos Le da figura con el compás Lo hace en forma de varón A semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque Planta pina que se cría con la lluvia De él se sirve luego el hombre para quemar Y toma de ellos para calentarse Enciende también el horno y cuece panes Hace además un dios y lo adora Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él Parte del leño quema en el fuego Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia Después se calienta y dice Oh, me he calentado, he visto el fuego Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo Líbrame, porque mi dios eres tú No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan Hace carne y la comí ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía Para que no libre su alma ni diga ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Isaías 44, 10 al 20 Están ciegos, sus sentidos están entenebrecidos Porque el Espíritu de Dios no vive en ellos El hombre de hoy acude a una botánica Lugar donde se venden artículos para practicar hechicería y ocultismo Y entre todas esas piezas de yeso modeladas que están en la vitrina Compra una imagen o estatua Se inclina a ella y se somete a cosas vanas y sin fundamento A lo que él mismo le atribuye poder y también le teme Es como el que juega con un niño e inventa un monstruo imaginario Y luego tanto él como el niño corren aterrorizados del espanto Eso hasta risa da El profeta Jeremías dice Las costumbres de los pueblos son vanidad Porque el leño del bosque cortaron Obra de manos de artífice con buril Con plata y oro lo adornan Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva Derechos están como palmera y no hablan Son llevados porque no pueden andar No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal Ni para hacer bien tienen poder Jeremías 10, 3 al 5 El hombre obra y realiza, pero inclinarse a buscar a Dios Eso solamente lo da el Espíritu Santo cuando viene a nosotros Ningún hombre tiene esa capacidad por sí solo La Biblia dice No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Romanos 3, 11 y 12 Y Jesús dijo No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Juan 15, 6 Mostrando que no surge de nosotros la voluntad de seguirle El apóstol Juan dijo Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero La salvación viene de Jehová y la iniciativa de salvación también El poder para levantarnos del fango de la inmundicia de este mundo viene del Señor Nadie decide acercarse a Dios, levantarse e ir en pos de él porque quiera Esa capacidad no la posee el hombre La da Dios Cuando el Espíritu Santo viene nos convence de pecado, de justicia y de juicio Es cuando nacemos de nuevo Somos mendigos Sí, mendigos Llegamos a Dios en busca de salvación Porque Él produjo en nosotros el deseo y la necesidad de llegar a Él El humanismo y otras filosofías que se han introducido en la teología Quieren enseñar otra cosa Y comienzan a hablar que el hombre tiene capacidad para venir a Dios Que el hombre decide el bien o el mal Que es el hombre quien determina ser salvo Pero ese no es el Evangelio pues contradice totalmente la palabra de Dios El Evangelio de Jesucristo comienza diciendo que el hombre es incapaz de buscar a Dios De inclinarse y venir a Él El Evangelio le da toda la gloria a Dios porque fue Él quien nos salvó en Jesucristo en la historia Y luego mandó al Espíritu Santo a traernos la salvación Y ésta, nadie la acepta por sí mismo Sino que el Espíritu Santo hace una obra intrínseca en cada persona Si analizas bien la salvación Verás que nadie debería siquiera pensar en gloriarse Porque lo primero que hizo Dios, como dice en su palabra Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Luego envió a Cristo para que se realizara la justificación a través de su sacrificio expiatorio Y después envió al Espíritu Santo para traerte a ti la salvación en el presente Alguien se preguntará ¿Y mi voluntad no cuenta? Y yo le contestaré con otra pregunta ¿Obró tu voluntad antes que la de Dios? La Biblia dice Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Es decir, antes de venir al Señor estábamos muertos ¿Y qué voluntad o cuál potestad puede tener un muerto? Un difunto es un pedazo de materia inerte e incapaz de decidir su propia suerte Por ejemplo, ¿qué voluntad pudo tener Lázaro dentro del sepulcro si hasta hedía? En cambio, ¿sabes quién tiene una soberana voluntad? Aquel que clamó con gran voz Lázaro, ven fuera Jesús sí que tenía potestad para decidir sobre Lázaro Él podía decidir dejarlo muerto o volverlo a la vida Mas, ¿podía Lázaro decirle a Jesús, te prohíbo que me resucites? Por mi parte, sé que nunca me hubiera salvado si Dios no me salva Yo no decidí convertirme A mí me convirtió Dios Porque si, por ejemplo, me estoy ahogando y alguien viene y me saca No puedo decir que me rescaté a mí mismo Sino que otro fue el que me salvó de perecer No atribuyamos lo de Dios al hombre ¿Sabes para qué el hombre tiene una fuerte voluntad? Para elegir entre lo malo lo peor El hombre carnal puede que tenga un conocimiento del bien y del mal Pero no tiene la capacidad de realizar algo bueno El hombre tiene una libre voluntad para elegir al diablo Porque eso no tiene ni que decidirse Pues su inclinación es buscarle a él Pero para elegir a Dios por su propia cuenta Es una facultad que debe ser recibida desde lo alto Y si no tenemos esa capacidad Pues estamos muertos a las cosas espirituales Reiteramos que en lo que se refiere a nacer de nuevo y a la salvación La iniciativa y la decisión son de Dios Así que la afirmación que decidiste por Dios O elegiste venir a sus caminos por tu propia cuenta Es totalmente incierta Si viniste a los caminos de Dios Fue porque el Espíritu Santo te convenció Y si te convenció, ya no tienes de qué gloriarte Por ejemplo, si vas por un camino de muerte Y te vas a caer en un abismo Y te convenzo que no des un paso más Y te salvo del peligro No puedes atribuir a tu decisión El que tomaras el camino que te salvó de perecer Porque si hubiera dependido de ti Te habrías despeñado En este caso, fui yo el que te aparté Antes que te precipitaras Así también Dios te salvó Y te dio vida en Él Antes que perecieras eternamente Por tanto, la decisión en cuanto a nacer de nuevo Y ser salvo No pertenece al hombre Sino a Dios Atribuirle el nuevo nacimiento al ser humano Es un invento de los hombres Para tomar la gloria de Dios En última instancia es humanismo Pues muy claro está Que no tenías la capacidad Para decidir por las cosas espirituales Esa capacidad te la dio el Espíritu Santo Y si te la dio el Espíritu Entonces la gloria de la decisión No es tuya Sino de Aquel que la obró en ti La salvación viene de Jehová Tenemos que poner claro el Evangelio Porque hoy existe un sincretismo Y una combinación del puro Evangelio Con el humanismo El hombre no tiene nada de qué gloriarse En la obra redentora Pablo dijo A fin de que nadie se jacte en su presencia Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación, santificación y redención Para que como está escrito El que se gloría Gloríese en el Señor Primera de Corintios 1, 29, 31 Nadie tiene de qué gloriarse en sí mismo delante de Dios Pues por gracia somos salvos La tendencia natural del hombre Es siempre restarle gloria a Dios La salvación es de Jehová Por donde quiera que la veamos Él fue que quiso salvarnos Él envió a Cristo para justificarnos Y al Espíritu Santo para que creara en nosotros Un hombre interior capaz de creer y servir a Dios Entonces, ¿de qué podemos nosotros gloriarnos? La convicción que obra para salvación de la cual habla la Biblia No es la manera que usamos ¿Tú quieres ser salvo? ¿Qué te parece si dejas de pecar y vienes a los caminos del Señor? No, ni ocurre así El Señor vino y te dio una nueva naturaleza Y al dártela ya puedes decidir ir en pos de Él Porque esa nueva simiente tiene la capacidad para buscarle y permanecer en Él Es la nueva creación la que te da la capacidad para decidir por Dios En verdad tenemos que desenterrar el Evangelio Porque lo han escondido y mezclado tanto Que cuando predicas la palabra de Dios pura Te ven anormal y dicen Eso está raro ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Yo nunca lo había oído Pues claro Si hemos puesto tanto humanismo en la interpretación de la palabra Que cuando el verdadero Evangelio se predica parece extraño Hay una intención solapada de quitarle toda la gloria a Dios Reflexionemos en las siguientes palabras ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos Cuanto menos el hombre que es un gusano Y el hijo del hombre también gusano He aquí en sus santos no confía Y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos Cuanto menos el hombre abominable y vil Que bebe la iniquidad como agua Job 25, 4 al 6 Y capítulo 15, versículos 15 al 16 Humillémonos delante de Dios La salvación hace que vengamos quebrantados al Señor Y que continuemos así toda la vida El hombre no tiene ningún poder para nada El que tiene el poder para salvar El que salva, el que quiere salvar Y el que tiene la iniciativa para salvar Y el que logra la salvación y la hace permanecer es Dios Él no decide salvarnos hoy y después se arrepiente y cambia de decisión No, eso es humano Si él fuera imperfecto diría Voy a tratar de salvarlo Si acepta, lo salvo Pero si se resiste y viene con su engreimiento Y de plano no lo acepta, no lo salvo Que se pierda Dios no es así Él dice, lo voy a hacer Y lo hace porque lo dijo Él dio mandamiento para salvarte y te salva Si fuera por voluntad humana, nadie se hubiese salvado nunca Porque ningún hombre por sí mismo desea lo espiritual Al hombre le gusta el mundo de sensaciones Y anda en busca de la felicidad perdida Amado, la gloria de la salvación es de Dios Que nadie se gloríe Quizá alguno dirá Hermano Fernández, pero si Dios viene y me toca Yo puedo decir que no Y yo le preguntaré ¿Y quién le ha dicho que no a Dios? ¿Qué niño se ha negado a nacer? En cambio, ¿qué hombre a la carne le ha dicho que no? ¿Quién puede evitar la tendencia al pecado Si es algo intrínseco de nuestra naturaleza? ¿Acaso podemos evitar aquellos pecados que nos son ocultos? No, amado No hay quien haya dicho que no al pecado El salmista lo dijo He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Salmos 51.5 y 19.12 El pecado es una naturaleza Tú no has podido decirle no al pecado Desde que naciste Porque éste es una naturaleza en ti Una tendencia De la misma manera Cuando Dios crea en ti el hombre interior Tú resucitas a la vida espiritual Y ahora Dios y todo lo que a él pertenece Es una naturaleza en ti Y te produce una inclinación natural De buscarle y agradarle Un niño que nace en su ámbito natural Nunca decidirá no respirar Pues quiere vivir Y sabe que su cuerpo necesita el aire para subsistir Tampoco nadie le dice Come Porque nació con sus necesidades básicas de alimentación Esta es la razón por lo cual digo Que nadie que ha nacido de nuevo Le puede decir que no a Dios Porque el hombre nuevo es creado según Dios Y anhela y necesita a Dios Como el ser humano precisa del aire para respirar Puede que alguno pregunte Entonces, ¿soy un autómata? ¿Un robot? Pero si entendiera lo que estoy explicando No haría jamás esa pregunta Estoy hablando del nuevo nacimiento Tú participas indirectamente De la decisión de aceptar al Señor Pues Él no te obliga Pero te estoy enseñando Que antes de ese momento Estabas muerto para lo espiritual Y Dios te resucitó a la vida espiritual Cuando alguien nace en el espíritu Posee por naturaleza Una irresistible necesidad de Dios Y cuando el Espíritu Santo Lo convence de pecado De justicia y de juicio Y lo llama a salvación Tarde o temprano Aceptará la invitación amorosa de Dios Tú decides Pero porque Él te puso la necesidad El anhelo La capacidad Y te convenció Así que la gloria de esa decisión No es tuya Sino de Dios Y cuando hablamos de naturaleza Nos referimos a las características intrínsecas En las que ningún ser vivo o cosa Pueden intervenir en ellas Para cambiarlas, acelerarlas o modificarlas Esta es la situación que pasa Por ejemplo con los temperamentos Hay personas que de naturaleza Son livianas al hablar Y todos los días se proponen cambiar Y dicen ¡Qué imprudencia! Si pudiera callarme esta boca Ya no voy a hablar más Y con sinceridad Tratan de someter la lengua Y de no participar más En charlas sin provecho Pero como es un hablador Podrá contenerse un poco Pero tarde o temprano hablará Y al poco tiempo Estará envuelto en un chisme o averiguación Otros dicen Te juro que no veo una película pornográfica más Las eché todas a la basura Posteriormente Puedes verlo camino a la tienda de vídeos Para alquilar esa inmundicia ¿Por qué? Porque su naturaleza carnal Está viciada e inclinada a esas cosas Pero nosotros damos gracias a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Porque en Él tenemos la victoria y poder Para vencer el pecado y agradar a Dios En tu nueva naturaleza Puedes decirle No al pecado Y ser capaz de buscar a Dios Y no resistir el día de la salvación Puede que alguien le diga no a Dios Pero no porque pueda hacerlo Y esté consciente a lo que se está negando Sino porque no ha nacido de nuevo Y por ende no tiene capacidad de discernir Ahora pregunto Un niño que nace ¿Puede decirle a la madre que no quiere nacer O que quiere retroceder de feto o a embrión? ¿O puede decirle la madre al médico Doctor, vuelva el alumbramiento a su primer periodo Y devuelva a este niño a mi útero? No lo quiero alumbrar Que vuelva a la nada No, eso es imposible Una locura No hay manera de retroceder Ni siquiera la madre que teme al parto Puede retener al feto en su vientre Cuando el tiempo de gestación ya se cumplió Pues entiéndelo El que nace de nuevo ya nació Y si nació de Dios Es imposible negarse a él Volviendo a la resurrección de Lázaro ¿Piensas que éste le podía decir a Jesús? Espérate maestro Déjame aquí arropado en estos sudarios Es que ya me gusta estar encerrado en esta cueva Y hasta me está agradando el olorcito fúnebre Yo he decidido quedarme aquí Así que dile a Marta y a María Que me dejen tranquilo en esta tumba fría ¿No crees que eso sería absurdo? ¿Sabes por qué? Porque los muertos no opinan El muerto está muerto A ti Dios te encontró muerto Te resucitó al espíritu Y te sigue matando al pecado para santificarte Y te preguntarás ¿Pero cómo es este asunto? ¿Me resucita y me sigue matando? Sí, amado El Señor te resucita para él Y te mata para el diablo Es decir Dios te resucita en una nueva naturaleza Pero como tu existencia física transcurre en la antigua La carnal Va matando el dominio que ejercen en ti Las cosas que pertenecen al mal Pablo dijo Cada día muero Porque a esta carne Hay que estar matándola y sometiéndola constantemente Fíjate que el hombre A todo lo que le pone la mano Lo termina desvirtuando y lo daña El mayor problema que nosotros tenemos con Dios Es que tratamos de analizarlo con nuestra mente carnal Y Dios es espíritu Llegamos hasta el extremo de igualarnos a Él Siendo nosotros seres circunstanciales Metódicos Pusilánimes El hombre a veces decide algo Y más tarde se arrepiente Y lo que hoy se desvivía por tener Mañana cuando lo obtiene Ya ni se acuerda Pero en Dios Dice la Biblia No hay mudanza ni sombra de variación Santiago 1.17 El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos Hebreos 13.8 Nosotros en cambio somos seres Que nos comportamos según el estado del tiempo Si está nublado nos portamos de una manera Pero si hay sol nos comportamos de otra Y juzgando de esa manera decimos Si me porto mal, Él reaccionará mal Pero si me porto bien, Dios estará buenas conmigo Cuando me siento triste es que mi Dios está triste Pero el día que estoy contento sé que Él está contento Craso error La Biblia nos dice otra cosa Deje el impío su camino Y el hombre inico sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos Dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Isaías 55.7-9 Nosotros no podemos compararnos con Dios Hacerlo sería algo jocoso Es como si un juguete, una muñeca de trapo Se considerara una persona, alguien importante Y dudara de la existencia del hombre que la hizo El ser humano juzga todas las cosas Inclusive a Dios a través de su mente limitada Por eso tiene un concepto de Dios tan desvirtuado Amado, Dios es Dios Que todos lo sepan El Dios que hizo los cielos y la tierra Es soberano y eterno Como dice la palabra Él es el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores El único que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto Ni puede ver Al cual sea la honra y el imperio sempiterno Amén Primera de Timoteo 6, 15 y 16 Solo la naturaleza santa que Dios nos ha dado Nuestro hombre interior Se complace en la ley de Dios El apóstol Pablo dijo Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros Romanos 7, 22 y 23 Es decir, hay dos leyes que operan en nosotros Dos naturalezas que se oponen entre sí El hombre interior a través del Espíritu Santo Nos inclina hacia la vida Y el hombre carnal a través del pecado Nos lleva hacia la muerte Por eso el apóstol clama Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la misma exclamación de la humanidad Que grita desesperada ¿Quién me librará? Ese es el grito anhelante de aquellos Que han nacido de nuevo Que aspiran a librarse De esa naturaleza carnal y pecaminosa Más en el versículo que sigue El apóstol añade Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que Yo mismo con la mente Sirvo a la ley de mi Dios Más con la carne a la ley del pecado Y te preguntarás ¿Pero cómo puede ser que yo Al mismo tiempo le sirva a Dios y al pecado? Esto ocurre, amado Porque después de nuestro nuevo nacimiento Hay dos naturalezas en nosotros La palabra de Dios lo explica claramente Con la ley de la mente El hombre interior Le sirvo a Dios Pero con la otra ley La carne Le sirvo al pecado Dios desea que andemos En la naturaleza espiritual Para que le podamos servir Como es digno Es decir La naturaleza nueva Que Dios nos ha dado El hombre espiritual Se deleita en hacer la voluntad de Dios En cambio El hombre carnal No puede agradar a Dios Y no quiere sujetarse a él Ni puede Por naturaleza O sea Su inclinación No es hacia Dios Nuestra naturaleza carnal Es como la ley de la gravedad Cuya fuerza Lleva los cuerpos Hacia abajo Hacia la tierra Pero la naturaleza espiritual Es como el globo de goma Que inmediatamente Se llena de aire Si lo sueltas Va hacia arriba Y es imposible Pretender Que se quede estacionado En cualquier lugar Donde lo coloquemos Si éste no se ata a algo O se le pone a una pesa Que lo retenga Se remonta por los aires Pero por sí mismo No puede detenerse Tiene que ir hacia arriba Hacia las alturas Donde está Dios Ese es el hombre interior Tal como dijo Pablo El que se deleita En la ley de Dios Todo el que nace de Dios Quiere hacer su voluntad Y eso es posible Cuando andamos en el espíritu Muchos lo ven Como algo inalcanzable Porque la religión Lo ha complicado Pero Jesús dijo Mi yugo es fácil Y ligera mi carga Mateo 11.30 Vivir en el espíritu Para un nacido de nuevo Es tan fácil Como respirar Para una persona A menos que sufra De asma O de un problema respiratorio Y como quiera Aunque lo haga con dificultad Respira Porque es natural Pues si no respirara Estaría muerta Desde que yo nací No he parado de respirar Respiro cuando me alimento Cuando bebo Cuando hablo Cuando duermo Mas cuando analizo Que tengo que respirar Se me hace un bloqueo Y siento como si el aire Me faltara Porque estoy mecanizando O quiero regular Un sistema Que es involuntario Espontáneo Algo natural De la misma manera En que nos dejamos Llevar por los impulsos De la carne Ignoramos al espíritu Ahora llevémonos Por los impulsos Del espíritu E ignoremos la carne Si el espíritu Quiere oración Pero tu carne Quiere dormir Déjate llevar por él Y levántate a orar Si el espíritu Quiere adoración a Dios No pienses que estás cansado Y levanta las manos Si el espíritu Quiere visitar al hermano Que está hospitalizado Pero la carne Se resiste A ir a un hospital Desecha La meticulosidad De la carne Y hazle una visita Eso fortalecerá tu fe No frenes la voz de Dios Que dice Levántate a orar Medita en mis palabras Ve a la iglesia No descuides la intercesión Conságrate Eso no te conviene Va a resultar en algo malo Oyes la voz del Padre Desde tu interior Pues simplemente obedécela Puede que la lucha Sea difícil Pero no es imposible Mira a Jesús Y di como dijo Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Filipenses 4.3 Pues si vivimos Por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Gálatas 5.25 Tenemos una naturaleza Nueva Que está dotada De todo lo que necesita Un ser para existir El escritor inspirado Nos compara Con la palmera Y dice El justo florecerá Como la palmera Crecerá como cedro En el Líbano Plantados en la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerán Aún en la vejez Fructificarán Estarán vigorosos Y verdes Para anunciar Que Jehová Mi fortaleza Es recto Y que en él No hay injusticia Salmos 92 12 al 15 Como árbol frutal Así es el que es nacido De nuevo Dando el fruto De justicia Para saciar Al hambriento Seamos naturales En el espíritu Porque los frutos Que produce la religión Son forzados El árbol de la religión Es como el arbolito De navidad Que se decora Con frutos artificiales El religioso Está colmado De frutos Llamativos Y variados Pero todos falsos El árbol De la nueva creación En cambio Está plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Ese árbol Es tipo Del varón perfecto Jesús Al cual Dios Exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre El evangelio Es la fe pura Que Dios Le dio a los santos Que le da toda la gloria A Dios Y ninguna al hombre Por eso es que El hombre lo rechaza El evangelio Es la verdad Que exalta a Dios Y a su Cristo Y la tendencia De la humanidad Es similar A la del diablo Adorarse a sí mismo La religión Todo lo tuerce Todo lo manipula Porque es humanismo Disfrazado De buenas nuevas Mas la palabra de Dios Toma la gloria Del hombre Así como Dios Tomó a Saulo de Tarso Con todo su orgullo Y petulancia Y lo tiró por el polvo Y la boca Se le llenó de arena Y los ojos Se le cegaron Eso es lo que Dios Hace con la arrogancia Del hombre La aplasta Para al final Hacernos bien La religión Es humana Por eso Todo lo daña Sus fundamentos Varían según le convenga Y nos enseña De una manera equivocada A luchar contra el mal Constantemente Nos infunde miedo Al diablo Diciendo Ten cuidado Que el diablo No te engañe Mira lo que le pasó A David Que era un hombre De Dios Se descuidó Y cayó en adulterio Mira lo que le pasó A fulano Etcétera La religión Es del diablo Y a Satanás Le encanta Que estemos Inseguros De la salvación Por eso Siempre está Metiéndonos En temor Pero veo Que Jesús Continuamente enseñó Tened ánimo Yo soy No temáis No temáis Manada pequeña Porque a vuestro padre Le ha placido Daros el reino Alguien se puso A contar cuántas veces En la Biblia Le dice Dios Al hombre No temas Y fueron 365 veces Así que tenemos Una palabra de consuelo Por cada día del año Para que no vivamos En temor Gloria a Dios Es importante notar Que en Dios No hay temor Los cristianos Seguimos al Señor Por amor Y no por miedo A sus juicios Dice la palabra En esto Se ha perfeccionado El amor En nosotros Para que tengamos Confianza En el día Del juicio Pues como Él es Así somos nosotros En este mundo En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido Perfeccionado En el amor Primera de Juan 4 17 al 19 Por tanto Donde quiera que veas Esa insinuación de duda O notes apariencia Mecanismo Manipuleo humano Es religión Entonces Haz como le dijeron Los ángeles a Lot Escapa por tu vida O como el apóstol Exhortó a Timoteo Mas tú Hombre de Dios Huye de estas cosas Porque En Dios Todo es espiritual Y como dice la palabra El Señor es el espíritu Y donde está el espíritu Del Señor Allí hay libertad Cuando andamos En el espíritu de Dios No estamos sometidos A mandamientos de hombres El espíritu religioso No honra a Dios Pues como dicen las escrituras En vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición De los hombres Marcos 7 7 y 8 Los religiosos Andan en apariencia Y dicen en su corazón Déjame ir para que me vean Si hago esto Sabrán que soy un santo Mejor me sacrifico Y transporto al hermanito Hasta su casa Para que no digan Con esto se apartan De la verdad Pues la Biblia enseña Que si al actuar Mi motivación No es el amor Nada vale Nada tengo Ni nada soy Sé que hay cristianos En las iglesias Que andan cabizbajos Porque no han recibido El bautismo Con el Espíritu Santo La religión De algo tan santo Como es ese regalo de Dios Ha creado desavenencias Y competencia Recuerdo un hermano Que muy preocupado Me llamó y me dijo Hermano Fernández Todavía no he recibido El bautismo Con el Espíritu Santo Me he escudriñado Pero me dicen en mi iglesia Que lo que pasa Es que estoy en pecado Y por eso no fluye El Espíritu en mí Hago todo lo que dice Mi pastor Ayuno Doblo mucha rodilla Como me dicen Orando Pero sigo sin ser bautizado ¿Qué hay de malo en mí? ¡Qué barbaridad! Le dije Amado el Espíritu Santo La promesa es para los que creen Dios se la dará Pero cuando Él quiera Quizás se la impartió ya Y no fluye Por ese bloqueo Que usted tiene Permítele que venga Déjalo que fluya naturalmente Y esto no es un hecho aislado Pues supe de un hijo De un pastor Que también fue llamado Al ministerio Y le sirvió a Dios Con fervor Pero no había sido bautizado Con el Espíritu Santo Ese detalle Puso en aprieto Al ministerio De este siervo Ya que muchas iglesias Ponen como condición Para ministrar El ser bautizado Con el Espíritu Santo Y que la persona Hable en otras lenguas Así que según ellos Él no podía ser pastor Porque de acuerdo A los reglamentos De la organización Si no hablaba en lenguas Aunque tuviera el llamado De Dios No podía serlo Él se rompía la cabeza Tratando de ser bautizado Pero tenía un bloqueo Esta experiencia traumática Lo llevó un día A actuar De una forma deshonesta Él relata Que una vez En una reunión Se dijo Si el requisito Es hablar en lenguas Les voy a hablar en lenguas Y comenzó a actuar Como si hubiese sido Bautizado Con el Espíritu Santo Emitió algunos sonidos Y simuló Que estaba hablando En lenguas Logrando así Impresionar a los hermanos Y entrar en el ministerio ¿Qué pasó aquí? ¿Qué aprendemos de este caso? Que la presión Es tan fuerte En el ambiente religioso Que hace actuar Erradamente Hay que dejar Al Espíritu que fluya No pretendamos Hacerle camino Al Espíritu Santo Dejemos Que lo haga Él Seamos espontáneos En el Espíritu No nos dejemos Manipular por nadie Cuando una persona Trata de enseñarte Que es superior a ti En el Espíritu Repréndelo En el nombre de Jesús Porque eso no es El Espíritu Que hemos recibido Del Padre Hay hombres Que tienen dones Más extraordinarios Que otros Pero todos somos Iguales en Cristo Jesús En el reino de Dios Dijo Jesús El que quiera hacerse Grande entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera ser El primero entre vosotros Será vuestro siervo Ahora Tenemos que reconocer Que hay hombres Y mujeres Que Dios Por su gracia Les ha dado Administrar mucho Pero al que mucho Se le da De igual manera Se le demandará Lo importante Sin embargo Es que Cristo Nos elevó A todos A la derecha Del Padre Y allí está Cada uno De los creyentes Por eso No permito Que nadie Me subestime En Cristo Jesús Soy lo que soy En Él Y doy gracias A Dios Por lo que me ha Dado en su Hijo Reconozco Que hay otros hermanos Que tienen más Que yo Pero no tenemos Que envidiar a nadie Ni querer ser Como nadie Somos lo que Dios Ha querido que seamos Y si Dios Lo quiso así Eso es perfecto Pues su voluntad Es perfecta En todo Está claro Que no puedes Forzar al Espíritu Pero si permitirle Que cumpla su propósito En ti Tú has recibido A Cristo En tu Espíritu Y estás siendo Santificado Mi gran deseo Es que Él Haga crecer Tu potencial espiritual Hasta la plenitud O como lo expresa La Biblia Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Para que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento De doctrina Por estratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucias Las artimañas del error Sino que siguiendo La verdad En amor Crezcamos en todo Aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayuda mutuamente Según la actividad Propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir Edificándose En amor Efesios 4 13 al 16 No obstante Tenemos que orar a Dios Y velar Para que la iglesia No se convierta En una competencia De santidad Cuando nuestra motivación No es el amor La carnalidad Convierte a los santos En santurrones En muchas congregaciones Existe lo que llamo Competencia de santidad En vez de haber amor Lo que hay Es mucha carnalidad Recuerdo cuando salí Del círculo religioso Donde estaba Que le pregunté a Dios ¿Cómo dirigiré ahora Tu iglesia? Él me dijo Amor Quítale toda oportunidad A las ovejas En la que pueda crecer En el orgullo Luego me mostró Algunas áreas Que son las siguientes El púlpito No es una plataforma No es una plataforma Para darse a conocer Sino dar a conocer A Cristo Por eso No debe dársele Al micrófono A todo el mundo Sino a aquellos Que el Espíritu Nos da testimonio Que ministrarán Para edificación Consolación Y exhortación Muchos tienen fiebre De testificar en público Pero en su corazón Lo que existe Es un deseo De exhibirse Estos dicen Hermano Quiero decir algo A la congregación Permítame Y se toman Todo el tiempo Del sermón Pero el culto Es el tiempo De adoración a Dios No podemos tomarlo Para avisos Y otras cosas Que desvíen Del propósito santo De alabar al Rey Pablo dedicó Todo un capítulo Para instruir A la iglesia Acerca de cómo Deben usarse Los dones del Espíritu En las reuniones Públicas De los santos Ese capítulo Es 1 Corintios 14 En el versículo 26 El apóstol dice ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís Cada uno de vosotros Tiene salmo Tiene doctrina Tiene lengua Tiene revelación Tiene interpretación Hágase todo Para edificación En el culto a Dios Tiene que haber libertad Para que el Espíritu Dirija y se manifieste Como quiera Él puede decidir Traer la edificación A través de cualquier hermano Ya sea en profecía Doctrina Revelación Salmo Interpretación de lenguas Etcétera Pero haciéndolo todo Decentemente Y con orden Personalmente He dedicado mucho tiempo A instruir a la congregación Y a los profetas Con relación al uso De los dones espirituales En el servicio a Dios Creo que los excesos Y vicios A este respecto Han hecho mucho daño A la iglesia Y nos han robado Mucha edificación Lo más importante De un culto Es la adoración a Dios Y la edificación De su iglesia Los ministerios Los ministros de Dios No se eligen Por acuerdos de hombres A estos Los aparta el Señor La elección Y reelección De ministros En la iglesia Es un sistema Humano Y carnal ¿Dónde dice la Biblia Que se haga elección Para los ministerios? En la palabra de Dios Encontramos Que el Espíritu Santo Dijo Apartadme a Bernabé Y a Saulo Para la obra A que los he llamado Entonces habiendo ayunado Y llorado Les impusieron las manos Y los despidieron Hechos 12 2 y 3 Así hace Dios En la iglesia El Señor llama Da testimonio Al gobierno de la iglesia De quien es llamado Luego A esa persona La pasa por un discipulado O tiempo de capacitación Donde se le da la oportunidad De ser probada Y aprobada Entonces El Espíritu Santo Le indica a la iglesia Cuando debe ser apartada Para ministrar Ese es el método de Dios Recuerdo Que antes de recibir Esa revelación de Dios En la iglesia que pastoreaba Yo trataba Cuando había elecciones Que a todos los hermanitos Se les dieran puestos Resultando así Muchísimos diáconos Y en el departamento De beneficencia De ayuda a los necesitados Ahí colocaba A los que no me cabían En otros ministerios Para que no se enojaran Pues muchos decían Me voy de aquí Porque aquí No me ponen a hacer nada Yo no puedo estar sentado En un banco de la iglesia Más ahora Que me ha sido revelado El carácter de Dios Y los principios del reino Lo hacemos todos Según su voluntad Y no por conveniencia Ni para contentar a nadie Cuando una iglesia Es guiada por el Espíritu Santo Se conduce Por los principios bíblicos Y no por las tradiciones De la cultura eclesiástica Observemos en toda la escritura Y notemos Que el proceso de Dios Para sus ministros Es el siguiente Él llama Capacita Aparta Y envía Moisés Por ejemplo Fue capacitado 40 años Para servir Otros 40 años A Dios El Señor Nunca envía a nadie A servir Sin antes Pasarlo por un tiempo De preparación Y entrenamiento Josué Fue siervo de Moisés Por 40 años Antes de ser apartado Como caudillo de Israel Samuel Primero servía Delante de Elí En pequeños servicios Y luego dice la escritura Que ministraba A Jehová En presencia de Elí Pero termina diciendo Y Samuel creció Y Jehová Estaba con él Y todo Israel Desde Dan Hasta Berseba Conoció que Samuel Era fiel profeta De Jehová David fue llamado Por Dios Ungido por Samuel Y luego fue capacitado Sirviendo al reino De Saúl Por 40 años Tiempo después Llegó a ser El rey de Israel Eliseo fue llamado Y recibió Su entrenamiento Sirviendo a Elías Para más tarde Recibir su manto Y unción Los apóstoles Fueron llamados Por Jesús Sirviendo con él Tres años y medio Después que fueron Llenos del Espíritu Santo Fueron enviados Eran discípulos Antes de ser apóstoles Vemos que Saulo de Tarso Fue llamado Camino a Damasco Predicó por un tiempo Como un testigo De Cristo Y fue apartado Como apóstol Más de 15 años Después En Antioquía De Siria Ninguno de estos Hombres fue elegido Por una comisión De nombramiento Ni tampoco Por votación popular Pero veo Que la iglesia Ha dejado a un lado Las escrituras Y al Espíritu Santo Para adoptar El método De la democracia Representativa Algunos compañeros En el ministerio Me dicen En la próxima convención De su concilio O denominación Voy a correr Para obispo O presbítero Te confieso hermano Que este lenguaje Me parece extraño Y político Pero no del espíritu Pero no del espíritu Pues si vivimos Por el espíritu Andemos también Por el espíritu Hoy Para ser ministro Se requiere Un título De un seminario Pero en el tiempo apostólico Era el llamamiento La madurez Y el testimonio La capacitación Palabras en tu boca Jeremías 1 Y cuán urgente Y cuán urgente Es la necesidad De que la iglesia Vuelva a la vida Del espíritu Títulos y cargos En el reino de Dios Solo hay siervos Todos los títulos Apelativos Cargos Etcétera Deben ser relegados Al nombre de siervos Por lo que entiendo Que eso de presidente Director Artista cristiano Etcétera Son títulos Que no aparecen En la Biblia Por lo menos Refiriéndose A los ministros De Dios En cambio Si he encontrado En la Biblia Las palabras Siervos Diáconos Levitas Ancianos Cantores Músico principal Etcétera En relación Con los llamados Por Dios Y esto no tiene Nada que ver Con el desarrollo Del lenguaje O la expresión No será por eso Que se nos advirtió A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga Más alto concepto De sí Que el que deba tener Sino que piense De sí con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios Repartió A cada uno Cuando la iglesia Deja de andar En el espíritu Para andar En la cultura religiosa Experimenta Algunas transformaciones Primero Deja de ser Cuerpo de Cristo Para ser institución Segundo Deja de ser Organismo viviente Para ser Organización eclesiástica Tercero En los miembros Del cuerpo Se cambian Las funciones Por posiciones Y los ministerios Por cargos Y nombramientos Cuarto La autoridad Y el gobierno No están basados En el llamamiento divino Y en el grado De honra espiritual Sino en rangos Jerárquicos Y Jesús enseñó Que en el reino De los hombres Hay escalafones Y categorías Pues los de menos Rango sirven A los que están Sobre ellos En autoridad Los mayores Se enseñorean De los menores Pero el Señor Dijo que entre nosotros No será así Sino el que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera ser Primero entre vosotros Será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Mateo 20 26 al 28 Es decir El Señor estableció Tajantemente Que el servicio Sería nuestro fin Y razón de ser En el reino De los cielos No hay posiciones Sino funciones No hay jerarquía Sino grados De honra espiritual Este grado De honra Está basado Primero en la gracia Segundo En el llamamiento De Dios Y tercero En la manera En que vivimos Servimos Y administramos Lo que Dios Nos ha dado En el método humano Que muchas iglesias Han adoptado El proceso Y la finalidad Son como sigue El nombramiento Establece una posición La posición Un título El título Una jerarquía Y la jerarquía Trae por consiguiente Diferencia de rangos Entre los hermanos Todo esto En consecuencia Produce orgullo Pleitos Y competencia Lo que explica Todo lo que está sucediendo En la iglesia hoy También nos muestra El riesgo De dejar el espíritu Para ministrar en la carne Pero la Biblia dice La carne y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Por eso el Señor Me instruyó Como pastor Y me dijo Enseña a la iglesia Los principios Y la vida Del reino de los cielos Evita todo lo que conduce Al orgullo Pleito Y competencia Entre los santos Apártalos De todo lo que es Humanismo Y religión Cuídalos De la cultura Eclesiástica Los títulos Rangos Y jerarquía Separan a los creyentes Y los conducen A la altivez Todos somos hijos De Dios Todos somos Siervos del Señor Pero los que están En autoridad De la iglesia Es porque han servido Más y mejor Que los otros creyentes Y han crecido En honra Por su llamamiento Su vida Y su testimonio La autoridad Que han recibido La usan Para edificación Del cuerpo de Cristo Y no para enseñorearse De la ley del Señor Estos Son como hermanos mayores Que ayudan A los menores En su crecimiento Más todos Conformamos La familia De Dios En nuestro oficio Como apacentadores Del rebaño Del Señor No es suficiente Suministrar a las ovejas Buenos pastos Sino enseñarles A rechazar Los malos Debemos enseñarles A andar en el espíritu Pero también Instruirlos Para que no den lugar A la carne Los títulos Halagos Y lisonjas Alimentan al dragón Del yo Que todos tenemos dentro La Biblia Nos enseña a honrar Y a reconocer A los que sirven Pero cuando aprendemos A honrar En el espíritu No ejercitamos El orgullo Sino que provocamos A la fe Al amor Y a las buenas obras Énfasis En formas Y modas Los énfasis Dividen Es necesario Evitar la competencia Entre hermanos El hincapié Que se hace En ciertos asuntos De manera condenatoria Divide a la iglesia He visto Que donde se habla De vestimenta Desde el púlpito El culto Es a la ropa Y todo lo juzgan Por el vestuario Y la gente se viste Para que la acepten ¿Cómo puede ser eso? ¿Dividirán las culturas O el vestido A los siervos de Dios? Debemos respetar Las normas De cada iglesia Porque así Nos ha enseñado Dios Pero quiero que mis hermanos Se den cuenta Que tienen a la iglesia Peleando con este Remolino de luchas Las hermanas Las hermanas dicen Mira donde aquella Tiene la falda Se tiñó el pelo Fíjate como se recortó Etcétera Entonces el sermón Se va a pique Porque desde el púlpito Se llama la atención Sobre esas minucias Y nadie está presto A alabar a Dios Sino a revisar Al hermano Cómo se viste Y me pregunto ¿Acaso hablar De pelo y falda Etcétera Es más importante Que alimentar Aquellas almas Anhelantes De escuchar Palabra de Dios? En ciertos círculos cristianos La hermanita Puede resucitar a un muerto Pero si usa joyas No es cristiana Y puedo asegurar Que llegarían al punto Que si el Espíritu Santo Viniera en forma corporal O de paloma Y dijera Esta es mi sierva Si la hermanita Lleva alhajas Los que tienen su mirada En las cosas Dudarían que lo sea Pues no creen En nadie Que use joyas O adornos Aunque vean El fruto del Espíritu En ellos Porque lo que determina Su fe Es lo que se ve Igualmente En otros lugares Si tú no guardas El sábado Puedes ser la persona Más sincera Honesta E íntegra Con el Evangelio Pero aunque vean A los ángeles Que dicen Este es mi siervo Ellos dicen No lo creo No guarda el sábado Algunos han llegado Más lejos Pues para ellos Ser cristianos Es guardar tradiciones Y cuando no lo ven En la congregación Dicen Salgamos de este lugar Aquí no se está viviendo La fe Y se van Y forman Una iglesia Más legalista Que la anterior Para guardar el sábado De manera más estricta Y luego dicen Esos no son de Dios Porque no están aquí En el libro De esta iglesia Que es la verdadera Amado Todos los nacidos Del espíritu Somos hermanos Sigamos a Jesucristo Y cuidemos De no andar Como los fariseos En hipocresía Y falsa santidad Finalmente Si todo este consejo De Dios Lo seguimos En la iglesia Y en nuestras vidas Seremos bendecidos Y prosperados El Señor Nos dejó un legado A través de sus hechos Y sus palabras Y es el amor Inclusive Llegada la hora De entregarse Jesús se cercioró De dejarlo Como un mandamiento Entre sus discípulos Él dijo Un mandamiento Nuevo os doy Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Que también os améis Unos a otros Juan 13 34 Cristo no menospreció A María Magdalena Porque estuvo poseída Ni tampoco A aquella mujer Que fue sorprendida En adulterio El espíritu de Cristo Es un espíritu De restauración De aceptación De amor Y de perdón Si recibimos Aparentemente Más de Dios Que otros Tenemos que decir Como dijo Pablo A griegos Y a no griegos A sabios Y a no sabios Soy deudor Porque lo que recibimos Del Padre No es para gloriarnos Sino para bendecir Y edificar a la iglesia Sufro por la iglesia De Cristo Cuando contristamos Al Espíritu Santo Cuando juzgamos En vez de restaurar A los hermanos La palabra de Dios Nos muestra Cuando los corintios Habían desviado Del evangelio Con malas prácticas Desórdenes Y pecados sexuales Etcétera Como el apóstol Pablo Le escribió A esa iglesia Con exhortación Y súplica Él Le pidió a Apolos Que fuera a visitarlos Luego a Timoteo Y al final Fue él Y lidió personalmente Con la iglesia Para tratar de restaurarla Igualmente Cuando los gálatas Se apartaron Y dejaron la gracia Por la ley Pablo les dijo De Cristo os desligasteis Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído Gálatas 5.4 Y los trató Con dureza Pero luego termina Hablándoles a los hermanos Con amor Con ternura Porque esa era La iglesia de Dios El Espíritu de Cristo Es el Espíritu Que corrige En él no hay rechazo Sino restauración El Espíritu de Cristo Es amor No he aprendido Otra cosa del Señor Que no sea el amor Y la tolerancia Dice la palabra Que él vino A ser semejante A sus hermanos Para poder ser Un fiel pontífice Y poder compadecerse Algo muy diferente Al espíritu de la religión Que hay en las iglesias Hoy en día Mi trabajo en el Señor Es amar Aceptar Tolerar Perdonar Y restaurar Con espíritu de mansedumbre Al que ha caído De Dios es el juicio Y del hombre El interceder Es el Señor Quien juzgará Quien entra al cielo O no Ese no es mi trabajo Lo mío es tratar bien A los pequeños Ese es el espíritu Que está en nosotros Cuando salen esas cosas Que rechazan Humillan Y apartan A los hermanos De la iglesia La que se está manifestando Es la otra naturaleza Que está en las tinieblas Nuestra naturaleza Es espiritual Y en ella Fuimos trasladados Al reino de Jesucristo Para que no andemos En oscuridad Sino como hijos de luz No 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 como hijos de luz Más 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 ость